Hola a todos y todas. En Save the Children nos preocupamos por la salud de niños, niñas y sus familias. Por este motivo compartimos con ustedes información para mantener una alimentación saludable durante esta cuarentena. Todos los días es importante realizar 5 comidas al día, de las cuales 3 van a ser nuestras comidas principales, que son desayuno, comida y cena. Estas 3 comidas se sugiere que estén compuestas principalmente de alimentos del grupo de verduras, cereales y alimentos de origen animal o leguminosas. Las otras 2 comidas son llamadas colaciones y se caracterizan por ser pequeñas y de preferencia que pertenezcan los alimentos al grupo de frutas y verduras. De esta manera estaremos integrando nuestras 5 comidas al día, que son desayuno, colación, comida, colación y cena, logrando obtener todos los nutrimentos y energía que nuestro cuerpo necesita. Que estén muy bien, pongan en práctica toda esta información y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.